hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno como muchos saben hace poco compramos un carro este que está acá luego les hablaremos de cómo hicimos el proceso como fue el tema pero bueno pero el día de hoy les quería contar porque bueno acerca de cómo saque la licencia de conducción es específicamente la guan fue la que me dieron acá inicialmente porque a raíz de la compra del carro mucha gente empezó a preguntarnos que cómo habíamos hecho cómo se hacía porque es un tema que mucha gente que viene acá le interesa manejar y todo eso y he escuchado muchas teorías de que hay que ir al consulado hay que hacer un montón de cosas y les voy a contar de una manera rápida como obtuve yo la guan y bueno pero para antes de empezar con eso les voy a contar un poquito de cómo funciona el tema de las licencias resulta que la guan es la licencia que se le da a la gente la primera licencia o sea cuando la gente vive acá o nace acá o viven desde muy pequeños a los 16 años pueden postularse para la guan y es una licencia que le entregan con muchas restricciones iniciando porque para manejar tienes que ir acompañado con una persona que tenga una allí full que es la última licencia y que tenga cuatro años de experiencia si no no puedes manejar bueno luego de que tienes la guan G1 debes manejar con ella 12 meses o sea un año antes de adquirir la G2 que sería como el siguiente nivel y luego de que tienes la G2 todo esto se hace a través de un proceso tienes la G1 te postulas para un road test si pasas el road test te dan la G2 y luego con la G2 haces lo mismo te postulas para un para un road test si lo pasas te dan la G1 bueno por otro lado canadá tiene convenios con algunos países en los que tienes experiencia llegas acá haces un exchange de la de la licencia yo así básicamente sin pasar por todo ese proceso se entregan la G1 lastimosamente para la mayoría de países de latinoamérica no hay no hay este convenio entonces te toca hacer todo el proceso y el proceso es digámoslo muy similar resulta que como no hay ese convenio con la mayoría de países de latinoamérica el primer paso es sacar la G1 para sacar la G1 lo que hay que hacer es presentar un examen visual que básicamente te ponen a mirar en una cajita te muestran unas luces tú debes decir en qué lugar aparece la luz derecha o izquierda arriba o abajo ese test súper sencillo ese fue rápido y sin miedo y luego hay que aprenderse las normas básicas y la señalización para eso lo que les estoy contando aplicas para montar yo estoy actualmente en toronto pero básicamente en la página de ontario hay una sección donde habla de esto y de hecho hay un handbook que es un libro un librito pues virtual que está gratis lo pueden ir revisar aprendérselo leérselo y también hay un montón de aplicaciones de hecho gratis y sitios web que te permiten hacer como mock test o sea test de prueba antes de que vayas a presentarlo como lo hice yo básicamente lo que les digo me leí el handbook luego practique con estas páginas descargue una dos o tres aplicaciones toda esa información se las voy a dejar acá en la descripción del vídeo para que vayan y la miren los que están interesados en venir en sacar su g1 y bueno básicamente es aprenderse de eso y el proceso es ir a un drive test center no hay que pedir cita hay que madrugar mucho eso sí porque se llena impresionante ir allá simplemente decir que vas a sacar la la g1 pero antes de eso antes de eso debes solicitar tu histórico de conducción eso lo haces a través del gobierno perdón del ministerio de tránsito de colombia en el caso de col de los colombianos pues yo soy de colombia no sé cómo harán en perú en otras partes pero en colombia se va a ese sitio web eso es totalmente gratis y ahí también en la descripción les dejo el link para que vayan los que están interesados en su licencia este documento lo pueden presentar traducido junto con su licencia de conducción del país de donde venga mucho cuidado que eso debe ser traducido acá con traductores de acá certificados de acá yo me traje la traducción con el mismo traductor que tradujo los documentos de todo el proceso y no me lo recibieron me tocó volverlo por volver a hacer traducir esos dos documentos acá con un traductor certificado también les voy a poner el link de la de la agencia o institución que me ayudó con la traducción por si les interesa bueno luego de esto simplemente ya después del examen visual pasas a una salita donde te hacen el examen después de conocimiento son 20 preguntas por sección 20 de reglas reglas generales qué pasa si se te poncha una llanta qué pasa si viene un carro de emergencia con las luces y el sonido prendido qué pasa si te quedas atascado en la nieve para mí esa fue la parte como más más difícil más triquiñuela porque hay muchas cositas y bueno y la parte más sencilla es la de la señalización y son dos secciones se divide en estas normas básicas o reglas generales y otra en la parte de señalización para cada una son 20 preguntas debes pasar con 16 de 20 es decir si no pasas 16 y te quedaste en 15 perdiste y las dos las debes pasar sobre 16 debes en las dos sacar más de 16 respuestas correctas luego de esto si pasas te entregan una licencia temporal mientras te envían a la casa ya el plástico la licencia temporal por ejemplo en mi caso tenía fecha de vencimiento como de mes y medio pero a las tres semanas tres semanas y media me llegó ya el plástico quería contarles esto porque tengo varios amigos que han llegado hace poco y gente que ha llegado de otros países brasil han hecho este proceso y les ha funcionado también porque estando en colombia me decían que tenía que ir al consulado pedir una información y que la validación de la licencia y eso es totalmente falso como les digo el proceso es ese traen sus documentos los hacen traducir acá se aprenden las reglas generales y las normas de la señalización van y hacen el test presentan la documentación eso así dicen que tienen experiencia y ya pasan directo a a la g full como les decía anteriormente acá las licencias son en tres etapas g1, g2 y g full si no hacen esto les tocaría hacerlo como si estuvieran nuevos en el mundo de la conducción es decir 12 meses por cada licencia y no creo que quieran hacer esto por ahora yo saqué la g1 estoy conduciendo con ella según entiendo no hay una no hay una fuente establecida segura de esta información pero ya he hablado con varias personas y me dicen que por temas de pandemia y como el gobierno sabe que todo está parado ahorita ha sido imposible encontrar una fecha cercana para el road test cuando saqué la g1 me dijeron puedes ir directo a sacar la g full pero para sacar la g full tienes que hacer un road test y la fecha más cercana que encontré es en enero del 2022 como les digo he estado hablando con varias personas muchos que han hecho lo mismo y llevan ya varios días manejando con la con la g1 lo que me recomendaron fue tenga todas sus traducciones su recibo de la de la cita del road test la g1 obviamente por si lo paran para que pueda demostrar que ya está en ese proceso según lo que me dicen es que como todo el tema de la pandemia y el gobierno sabe que todavía ha estado cerrado ellos son ahorita pues un poco flexibles con eso no sé hasta qué punto lo que me dijeron también fue eso depende si se encuentra con un policía bueno puede que lo deje pasar si se encuentra con uno malo puede que lo joda pero realmente el carro ha sido muy necesario y más ahora que tatiana está trabajando entonces ahí estamos con el riesgo pero ya por ahí estoy indagando a ver cómo hago para para sacarla antes de todas formas espero que esta información les haya servido les resuelva dudas igual cualquier pregunta o comentario lo dejan ahí que trataré de responderlos y como siempre nos vemos en un próximo video y